Gracias ¿Qué presentación? Pura elita de mosca ¿La mejor calidad? Chivo ¿Qué pasó? Me voy contigo Órale Pues bienvenido al negocio mi vida ¿Aquí está el billete vivo? Ahí están tus kilos ¿Qué pasó, chula? ¿Cómo cree que no? No más Tú también te vas a morir Se los juro que se los veo loco ¡Ya les tasa! Era un cargamento muy importante ¡Vamos a vivir! Carajo, no contesta